¡Se va al regalo americano! ¡Que bárbaro! ¡Se baja! ¡Eso es a la mano que vale! ¡Eso es a la mano que vale! ¡Eso es a la mano que dice! ¡Eso es a la mano que dice! ¡Eso es a la mano que dice! ¡Está lastimado señores! ¡Alta la mesita! ¡Alta la mesita por favor!